ayuda a crecer luego de las múltiples denuncias recibidas en el programa El Pueblo Habla de Radio Cadena Sonora, ya los las personas y el precio del pasaje del transurbano volverá a ser de cinco que tales a partir de este viernes, es decir, los usuarios ya no deberán pagar los ocho hasta diez que tales por pasaje que estuvieron pagando en los últimos días y pues ahora se ha anunciado por parte de los la asociación de empresas de autobuses urbanos transurbanos que desde este viernes el precio del pasaje de estas unidades redorna a cinco que tales. Esta decisión se tomó luego de las reuniones que se realizaron entre empresarios y autoridades de la superintendencia de transporte público, además de las múltiples denuncias que Radio Sonora decidió en las reuniones, pues se evaluó que el precio actual del diésel, el cual también presentó una disminución en el costo por galón. El acuerdo establecido es la disminución del precio del pasaje del transurbano a la cifra autorizada. Cabe resaltar que desde mediados de mayo se reportó el incremento al precio del pasaje en estas unidades, lo que también provocó que agentes de la STP impusieran múltiples denuncias y multas por el alza sin una autorización previa, pero ahora ya se ha indicado que ya será el precio de cinco quetzales por pasajero en el transurbano a partir de este viernes. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional. y que pues buena información, una buena noticia que pues a raíz de las llamadas de que se realizan a través de Sonora en el pueblo habla, pues las autoridades logren escuchar el clamor de las personas y pues en este caso se logró y se baja el costo del pasaje al transurbano. Sí, es estimulante conocer estas reacciones que se tienen por parte de las autoridades.